Es el amor Que me ha pegado muy duro Porque ella es la mujer con la que quiero mi futuro Pues aquí está la acción carnal Ahora Ando muy enamorado Pero vamos a seguir platicando Pasa la guapa carnal Este es un consejo que yo te doy a ti Ni toda la riqueza ni todo el corazón A las mujeres yo no les doy amor Los que se van con otros cuando llega el dolor Solo te digo que guache es bien la onda Ya sabes al esperes aquí no es el amor Es color de rosa Pero son piensas que te digo mentiras Pues dale gusto al gusto ojalá no te arrepientas Yo una vez quise dar amor sincero Pero una mujer me abrió los ojos luego Pues me di cuenta que todo es de risa Pero pues en tu caso ojalá no sea mentira La vida me cambió cuando mi vida llegó Me dio todo su amor y con sus besos me embrujó Y poco a poco en el amor nos entregamos Que no me ha de creer que ya pensamos en casarnos Como la vez carnal quiero escuchar su consejo Aunque sé que el amor te ha jugado medio chueco Pasa la guama y dime lo que piensas porque no quiero equivocarme con esta morena Pero es de lo mejor que el que juzga solo es Dios Solo le digo suerte para mi es puro fuck love El corazón no se manda dicen muchos Pero con el cerebro es mejor y yo lo escucho Yo no nací para amarle A eso no es tan te lo juro Que me perdone Dios pero yo nací sin alma Ay que caramba pues ríjese mis penes Por esa jaina para todo el tiempo no se espere Disfrute mientras pueda La neta el amor para mi es una mierda Con mi dispensa a cada quien nos va como nos toca la feria Pues allí está la cosa carnal Órale espero que le haya servido mi consejo Ya sabes como es esto del amor homeboy Ya sabes carnal disfruta lo que tienes Porque lloras y lo pierdes Hace gualas Alex Pérez Esto es fuck love homs Yo no nací Yo no nací